Buenos días, soy Teresa Mayeroni, responsable de comunicación de CESVIMAP y quiero darles la bienvenida a este debate enfocados a la normalidad transitoria. Vamos a dar unos minutos mientras todo el mundo se va incorporando y mientras les puedo explicar el funcionamiento de este webinar. Podéis hacer preguntas en el apartado preguntas durante todo el debate cuando os vayan surgiendo y dedicaremos la última media hora del webinar a contestarlas. Si nos escucháis pero no nos veis puede ser que la aplicación esté en segundo plano. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer clic en un copito de nieve que está en la barra de tareas, la barra que está al final de la pantalla, que puede ser o bien de color azul o bien de color naranja. Entonces volverá al primer plano. Enfocados a la normalidad transitoria, es el título de este webinar porque nos resistíamos a llamarlo la nueva normalidad, no queremos que la normalidad sea esta. Entonces lo que queremos es trabajar para volver a los índices de antes de esta crisis sanitaria y económica. Para ello nos acompañan cuatro potentes oradores de cuatro potentes empresas que les voy a pasar a presentar. JIPA. Fernando López es el CEO de JIPA, es una empresa de estudios de mercado centrada en automoción, especialmente en el negocio de la postventa. Da servicio a las principales empresas del sector, fabricantes de coches, de componentes, de neumáticos, de pintura, redes de talleres, grupos de distribución, renting, etc. Realiza estudios para todos sus miembros, estudios anuales y estudios específicos que demande cada cliente. Bienvenido, Fernando. Marta Blázquez es la vicepresidenta ejecutiva de Faconauto. Faconauto es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios de turismos y maquinaria agrícola españoles. Son 2.152 concesionarios y de ellos dependen 3.500 empresas de segundo nivel de distribución. Es decir, más de 160.000 empleos directos, más de 43.000 millones de facturación y el 3,1% del PIB. Bienvenida, Marta. Alfonso Poveda es el director general de España y Portugal de Solera. Solera es la inteligencia del automóvil, como lo llaman. Cubre el 99% del parque automovilístico y acompaña a aseguradoras, peritos y talleres hacia su proceso de transformación digital, tan importante hoy en día. Gestiona el automóvil a lo largo de toda su vida útil, desde la suscripción de la póliza hasta que el cliente final acaba en los procesos de reparación de su vehículo. Bienvenido, Alfonso. Gracias, presidente. Por último, José María Cáncer es el director de CESVIMAB. CESVIMAB es el centro de experimentación y seguridad vial MAFRE. Se creó en 1983 y ahora es el centro de I más D de MAFRE, dentro del modelo MAFRE Open Innovation. Contribuye a la movilidad para el aseguramiento, el uso, el mantenimiento, la reparación y el reciclado de vehículos con su división CESVIMAB y Recambios. Con esta filosofía se han creado otros centros CESVIMAB en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Francia y en México. Bienvenido, José María. Muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahora? Cualquier previsión anterior que tuviéramos para 2020 ya no es válida. A ver, se habla de una reducción de ventas de vehículo nuevo y vehículo de ocasión en, respectivamente, un 35% y un 25%. Se hablan de previsibles colapsos en las ITVs. Los OEM dejarán de fabricar más de 384.000 vehículos. Habrá un plan MOVES dotado con 65.000 millones de euros, pero ¿comparará el consumidor este tipo de energía alternativa? China está recuperando su sector mediante sus talleres sin contacto. ¿Qué es lo que hace? El cliente deja la llave del coche en un casillero, paga con su tarjeta, recibe en su móvil una notificación para recogerlo y totalmente desinfectado, es decir, no hay trato. En esta normalidad transitoria queremos esbozar a muy corto plazo, es decir, dos meses, el panorama actual. José María, empiezo contigo. ¿Cómo será la movilidad resultante? Hablando de vehículo particular versus transporte público, micromovilidad, car sharing y motosharing, etcétera. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a Marta, a Fernando y a Alfonso por haber aceptado unirse a este webinar convocado por CESVIMA, muy especialmente a Alfonso, que hoy es su cumpleaños y que hoy no pensaría sino trabajar. Entre lo cual, no te vamos a cantar el cumpleaños, pero sí queremos felicitarte en nombre de todos, incluso los asistentes que están hoy con nosotros también. Muchas gracias. Lo que se pide o lo que se esbozó, que demos nuestra visión, al final no deja de ser una opinión personal. Ahora mismo es tiempo de incertidumbre para todos. No está nadie en posesión, con rigor, de una respuesta que vaya a ser única. Son tiempos, sobre todo de incertidumbre, son tiempos donde lo que se ha instaurado en mucha parte de la sociedad es fundamentalmente el miedo y cuando uno tiene miedo lo que intenta fundamentalmente es reducir el riesgo. Y hay riesgo, entre otras cosas, en todas las aglomeraciones de público, en todos los sitios donde compartes espacio con otras personas. Y eso quiere decir que lo que conocemos como movilidad, desde luego, fundamentalmente, los entornos de las grandes ciudades, eso seguro que va a cambiar. Eso es lo único que podemos decir sin riesgo a equivocarnos. Ahora mismo se va a reducir y está reducida, de facto, la movilidad en un porcentaje muy amplio. La población está, en muchos casos, temerosa de volver a introducirse en el transporte público como método de movilidad y eso va a generar una mayor extensión del transporte individual, de diferentes maneras, del tipo que sea. Pero también cuando hablamos de a muy corto plazo, en los próximos dos meses, digamos hasta el verano o la vuelta del verano, es que la movilidad en sí se va a ver reducida seguro. O sea, vamos a seguir en una línea de unos niveles de movilidad que no tienen nada que ver con lo que ocurría hace dos o tres meses. Valga como ejemplo que, por ejemplo, en MAFRE no esperamos tener menos, no queremos llegar al 50% de la plantilla trabajando in situ en las instalaciones antes de septiembre, en órdenes de magnitud más o menos. Lo cual quiere decir que, obviamente, como no es un caso aislado, habrá mucha menos gente en la calle, mucha menos gente moviéndose. Dentro de eso, los que haya en una parte, no sé cuantificar, pero no desdeñable, van a intentar rehuir del transporte público, como decíamos. Y entonces van a ir más bien hacia un transporte individual, que en algunos de los casos va a ser de un transporte de poca duración, de poco kilometraje y, por tanto, fórmulas que hasta ahora no se habían utilizado, como son la bicicleta eléctrica, el vehículo de movilidad personal, empiezan a ser una respuesta factible a su necesidad. Y me hace gracia porque hablo algunas veces de las bicicletas eléctricas y de este tipo de dispositivos y no hay mucho conocimiento de que, por ejemplo, en 2018, no tengo los datos del 2019, pero en España se vendieron ya más de 111.000 unidades. Eso no es un mercado para nada desdeñable. Y eso antes de un escenario como el actual, donde empieza a ser efectivamente una solución más que posible para resolver tu movilidad. Y con los vehículos de movilidad personal y MS, patinetes eléctricos, estamos en un escenario igualmente de que hay alrededor de 100.000 unidades, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico, circulando por nuestras ciudades y por España. Es difícil de controlar porque hoy por hoy todavía no tienen una matrícula, no tienen un indicador personalizado que permita saber a ciencia cierta cuántos hay, pero sí que es un número que está aquí, que es una realidad, que está en nuestras calles y que está para quedarse. Yo personalmente creo que también va a haber un auge de la motocicleta a partir de ahora como método de resolver la movilidad, especialmente en ciudades. Y creo que no tardará en llegar una entrada de vehículos eléctricos, motos eléctricas de bajo coste que vienen de Asia. Allí las hay por decenas y centenares de miles y que empiezan a ser una solución incluso fácil porque se aparcan en cualquier sitio. Al ser eléctricas te permiten acceder a las zonas más centrales y de tráfico restringido de las ciudades y con el tamaño que tienen te permiten inclusive subir la batería a casa, recargarla. Luego es una movilidad muy sencilla de utilizar. Eso también va a afectar al mundo del car share y del motosharing que tenemos en las ciudades. En general la gente va a tener reparo en utilizar algunas veces los vehículos compartidos y si lo va a hacer, lo va a hacer solo con la base de que tenga la absoluta certeza de que ese coche ha sido limpiado a conciencia antes de utilizarlo. Si estamos en ese contexto, desde luego los costes de explotación de este tipo de empresas van a subir muchísimo. De hecho algunas de ellas ya han reaccionado y están empezando a dar como otra opción en vez del alquilar por minutos esos vehículos, el poder alquilar por un mes completo a un precio que no tiene nada que ver con el precio por viaje al que estábamos acostumbrados, pero que está en un rango asequible para guardarlo durante todo el mes y como solo la estás utilizando tú, pues seguramente sea una solución más que viable para mucha gente. En ese sentido yo creo que sí que estamos viendo ya hoy agilidad por parte de estas empresas en adaptarse a esta normalidad transitoria porque al final esto no durará, esperemos, digamos adiós, para siempre, pero sí que va a suponer una necesidad de complementar los servicios que antes se daban con nuevos servicios y eso es en lo que vamos a estar todos y seguramente cada uno hablará en su faceta de cómo le afecta. Pero yo creo que inclusive vamos a ver la entrada de algunos vehículos eléctricos que ya estaban, como quien dice, en desuso porque su batería no estaba en buenas condiciones o son los vehículos de un car sharing que ya ha terminado hace un tiempo, puede que vuelvan a empezar a estar otra vez en las calles porque son una alternativa donde si mi problema fundamental no es la autonomía, que me asegure 100 kilómetros de autonomía, sino que lo necesito todos los días para hacer 15 por dentro de la ciudad, pues a lo mejor es una solución también. Y creo que en eso nuestro mercado va a tener un movimiento importante. Yo estaba consultando en Autoscout, en CochesNet y en otras webs de venta de coches y es cierto que se notaba un incremento de disponibilidad de ciclomotores y de demandas al respecto de vehículos de movilidad personal. Hay una oferta más o menos potente de todo eso. Yo creo que eso es lo que va a marcar, por lo menos a corto plazo, muchas de las cosas. Veremos en el medio, en el largo plazo, cómo van a ir cambiando las cosas, pero desde luego también en ese sentido, lo que preguntabas de los vehículos eléctricos, vamos a estar muy dependientes de las ayudas y subvenciones que hay al respecto, que al final son el catalizador en muchos casos de que se centralice la operación. Eso es lo que os puedo decir dentro de que obviamente no hay ninguna certeza para nada. ¿No se te oye, Teresa? Marta, disculpa, vamos contigo. A ver, ¿cómo tiene pensado Faconauto el concesionario? ¿Cómo puede generar confianza en su relación con el resto de la sociedad? Con el cliente del taller, el cliente de las ventas, el perito, el transportista, etc. Y si nos puedes comentar la iniciativa que ha hecho Faconauto con su certificación de protocolos de limpieza y de comunicación. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los que nos están oyendo. Muchísimas gracias a CESBIMAP por contar con Faconauto para este panel de lujo. Le quiero dar las gracias y decir que es un honor compartir con Fernando y con Alfonso y con José María este webinar. Y a Teresa también gracias por todo vuestro acompañamiento. Bueno, yo creo que por un poco hacer una introducción, es verdad que aquí en estas nuevas normalidades transitorias o peremnes, lo que va a marcar un poco el comportamiento, entendemos que es la aparición o no de una vacuna. Mientras no aparezca esta vacuna, independientemente de las fases de apertura y de desescalada que las que estamos viviendo, hay algo que es el tipo de cómo se siente el cliente. Nosotros al final de la cadena de valor, Faconauto, los concesionarios, son los que tienen el tacto y el diálogo diario con esa clientela que cómo no la vamos a encontrar una vez que se abran previsiblemente el lunes las puertas otra vez a volver a relacionarnos físicamente con ellos. Es verdad que no hemos dejado de relacionarnos totalmente, aunque hemos estado prácticamente cerrados, pero es verdad que había unos servicios de emergencia para los sectores sensibles que tenían que seguir garantizando la distribución de alimentos, los sanitarios, en fin, todo eso. Y también la parte de atención a los clientes en telemarketing con aquellos clientes que tenían dudas sobre su coche o sobre el estado de su coche o cómo estaban. Entonces, dicho eso, ese pulso de la clientela, nosotros vemos y decía José María con mucho acierto que son todo especulaciones y que no hay recetas y no sabemos cosas ciertas, pero sí que creo que coincidimos todos en que la clientela, nosotros vemos tres signos que van a tener. Por un lado, nos vamos a encontrar con unas economías más empobrecidas y pasan por las grandes empresas, por las pymes, pasa por los autónomos y pasa por las economías domésticas. Eso no se nos escapa a nadie, que no podemos salir ilesos de este parón económico, aparte de, por supuesto, todo lo que es el sanitario, pero ahora estamos más enfocados en lo que estamos hablando del negocio. O sea, por un lado, más empobrecidos. Por otro lado, creo que psicológicamente también vamos a estar un poco tocados en el sentido de que todos cuando vayamos a salir, la psicología que vamos a encontrar, pues hay mucha gente que lo ha pasado mal en este periodo, va a haber psicosis, va a haber miedo, habrá gente que esté de luto, nos tendremos que volver a conectar a ver qué ha pasado, porque aunque estamos muy conectados, probablemente profesionalmente y probablemente con el entorno más cercano nos vamos a ir dando cuenta, bueno, pues que hay otras realidades que han pasado y que nos enteraremos de golpe de lo que ha pasado en los 60 días estos que estemos ahí. Entonces, con lo cual, psicológicamente, yo creo que también estaremos menos sociales, no nos podremos tocar, los latinos somos muy de abrazos y de besos y de estar muy cerca, y eso pues también va a cambiar el comportamiento. Y en cuanto al negocio, nosotros pensamos que todo esto, las dos previsas anteriores, van a hacer que el cliente esté más cauto. Es decir, él está ahora mismo en su web, está viendo cosas, tiene sus necesidades, pero lo que es la decisión de ir a, por supuesto, a compras más racionales en las que estamos nosotros de vehículos o de reparación, yo creo que va a ser cauto. Yo creo que aquí, también conociendo esto, que el cliente va a hacerlo cuando ya tome una decisión que va a tener que saltar las dos barreras anteriores, la económica y la psicológica, de perder el miedo a lo que pasará, se habrá un repunte. Por eso pensamos que ese acompañamiento al cliente lo vamos a tener que hacer de una manera muy proactiva. Entonces, en este resetear que vamos a necesitar hacernos todos, para nosotros creemos que cómo podemos ayudar al cliente acompañándolo. Lo primero, yo creo que hay una parte que es la comunicación. Esta fase nos ha dejado dos cosas. Una es que la comunicación digital no solamente es posible, sino es tangible y nos ha tenido en contacto con el mundo exterior y gracias a las tecnologías no hemos sido, realmente no ha sido un aislamiento total, ha sido un aislamiento físico, pero no del todo, con lo cual las tecnologías nos tienen que ayudar a comunicarnos mejor con este cliente o de otra manera y eso nos va a impactar de lleno y hay que aprovecharlo. Yo creo que la tecnología te permite mandar mensajes muy certeros sobre lo que tú oferta o sobre lo que tú le puedes dar al cliente y yo creo que eso va a ser un gran aliado a la tecnología. Y la otra es la comunicación, pero enfocada a transmitir confianza y transmitir, quitarle ese posible miedo que tenga el cliente. Por eso, y ya respondiendo a tu pregunta más concretamente, Teresa, nosotros creemos que lo primero que tenemos que decirle al cliente tanto en taller como en ventas como en recambios es el concesionario es un entorno seguro. Tú ven con total tranquilidad que nosotros te vamos a atender aquí y lo que te vas a encontrar aquí es algo diferente, aquí no vas desde luego a ponerte en riesgo. ¿Cómo hemos hecho las fases? Primero, hace 15 días, bueno, casi ya para tres semanas, el sector, las patronales del sector Sernauto, Anfac y Faconauto, junto con los sindicatos, con UGT y con comisiones obreras, pensamos que teníamos que hacer un protocolo sectorial donde nos pusiéramos unas bases para poder decirle sanitariamente a esa clientela y a los trabajadores fundamental, a la plantilla, decirles que nosotros estamos trabajando si se cumplen estas normas para que todo el mundo en estas instalaciones se sienta seguro. Es verdad que también nos permite que las instalaciones de los concesionarios y los talleres son grandes, son exposiciones de metros cuadrados elevados porque la exposición de los coches así los requiere, pero eso también ahora es una ventaja porque le tenemos que decir al cliente que aquí no va a tener unas aglomeraciones ni va a estar sin guardar la distancia de seguridad. Entonces, una vez que hicimos el protocolo, que yo creo que fue un acierto tenerlo cuanto antes para permitir a los concesionarios que se prepararan, a los empresarios que prepararan a sus plantillas y los medios disponibles de EPIS para poder cumplirlo y eso es en la fase en la que estamos que han tenido estas dos semanas para hacerlo. La segunda parte es cómo nosotros damos un golpe más diciéndole a todo el mundo que el protocolo no solamente es un papel escrito sino que realmente lo cumplimos. Y entonces, fue por eso que junto con TubeSubBatisae decidimos crear este sello que hay que seguir todo un... Ahí lo que nos hace una empresa externa como TubeBatisae es validar todo el proceso de emisión y de mantenimiento de este sello para que no seamos nosotros los que digamos que somos altos, guapos y con ojos azules sino que es un tercero quien no lo dice y por eso hemos lanzado este sello para decir aquí cuando pasas este proceso te inscribes tenemos un responsable de COVID hay todas unas evidencias de que se está cumpliendo el protocolo hay una formación muy exhaustiva hay que pasar unos ítems y cuando todo eso ha pasado les damos un certificado un sello diciéndoles este concesionario es un sello numerado no es... no se pueden hacer fotocopias cada concesionario que ha pasado este proceso va a tener por numeración este sello de concesionario seguro protegido frente a COVID-19 donde hay un listado que se podrá comprobar y que es público con lo cual lo que pretendemos mandar es un mensaje a la clientela de decirle nos hicimos los deberes nos pusimos el checklist de lo que teníamos que hacer y además os demostramos y somos auditables de que lo que estamos prometiendo en el papel lo estamos llevando a la práctica y bueno pues eso pensamos que ahora mismo sí que puede ayudar al cliente por lo menos hacerle un push en esa barrera psicológica que pensamos que va a tener de miedo como tú también decías José María Muchas gracias Marta Vayamos ahora con Fernando Jeep en el escenario actual de bajada de precios del petróleo no tanto de precios de combustibles ¿crees que se verá afectada la venta de vehículo eléctrico en beneficio de diésel y gasolina? esto por lo que respecta a la venta y por lo que respecta a la posventa ¿creéis que habrá más desplazamientos por el bajo coste que supone llenar el depósito y por ende más siniestralidad? Primero de todo buenos días a todos encantado de estar en esta mesa redonda virtual que cada vez se hace más habitual pero más raro de manejar no poder como decía Marta podernos besar y podernos abrazar y desear que todos los que están en el otro lado de la cámara al otro lado de la pantalla estén bien que el virus haya quedado suficientemente lejos de vuestro entorno personal más cercano yendo directamente a la respuesta de las preguntas realmente la basculación a gasolina diésel no tiene una correlación directa del eléctrico no tiene una correlación directa con el nivel de precio de los combustibles la compra del eléctrico tiene tres principales barreras como se ha comentado en sus rayos en las anteriores intervenciones uno es el precio lo segundo es la autonomía y lo tercero solo es la recarga poder recargarlo el precio cada vez toma mucha más importancia en este 2020 y el precio va a ser clave en los pocos conductores que deciden renovar su coche el precio va a ser un factor muy importante entonces el coche eléctrico si se va a ver impactado porque vamos a tener muchos más conductores más sensibles a hacer análisis de qué coche es un poco más económico o qué coche les ahorra algo más en la compra del vehículo lo cual no es tanto no tenemos lo miramos de reojo pero no nos impacta tanto en la basculación de eléctrico a gasolina o diésel lo que sí cambia es la tipología de si es gasolina o diésel eso sí sabemos que cuando el combustible sube mucho hay una basculación más al diésel se abandona un poco más el gasolina pero bueno es una tendencia de abandono del diésel acordaros que veníamos del 71% de las matriculaciones diésel hoy estamos estabilizados en el 28% diésel vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de este año 2020 totalmente atípico en la situación normal si no hubiéramos tenido esta situación de COVID hubiéramos tenido una estabilización más o menos del coche diésel en venta de vehículo incrementos en el eléctrico como no podía ser de otra manera pero esos incrementos del eléctrico se ven tremendamente comprometidos ahora porque el diferencial de precio es alto y hay una sensibilización al precio y vamos a tener una sensibilización al precio en el segundo semestre muy alta solamente yo digo siempre siempre hablo de las secuelas y las secuelas es cómo nos vamos a quedar a nivel de empresas y cómo no nos vamos a quedar a nivel de paro el PIB ya los datos estamos hablando de dos dígitos de bajada del PIB para este año y a nivel de paro estamos a la cabeza de los países europeos en cuanto al paro esperado para el segundo semestre y eso tiene un impacto directo el gasto que los conductores hacen en la compra del coche sobre la otra parte tremendamente y podemos estar largo y tendido hablando sobre el uso del coche ¿qué es lo que teníamos? teníamos históricamente en los últimos años cada vez un menor un pequeño menor uso del coche y la tendencia del uso del coche era cada vez inferior no mucho pero cada vez inferior este año arranca y arranca con mucha incertidumbre y tenemos ahora mismo tres fases lo que nos queda de año nos quedan tres fases y no hablo de las fases del gobierno sino de las fases de cómo vamos a empezar a utilizar el coche la fase del COVID en la que no hemos parado es que hemos dejado todos los coches aparcados en los garajes y en la calle no ha habido uso del coche prácticamente nada esos son los dos tres meses que nos va a llevar o los dos meses que llevamos ahora la siguiente fase es la fase que ha comentado José María es cómo vamos a salir y cómo vamos a recuperar si retomo el dato que nos ha dado que más del 50% de los empleados hasta septiembre seguramente no se incorporarán a su lugar de trabajo todos esos coches no se mueven a diario esa es la segunda fase que es muy importante entender es muy importante predecir y muy importante ponerle números para ver cómo va a recuperar vamos a recuperar el uso del coche y luego nos queda la tercera fase que sería la casi la más importante para nosotros es la cuarta porque hay una primera fase que es enero-febrero haríamos enero-febrero marzo-abril mayo hasta julio-septiembre y luego de septiembre a final de año pues en esos últimos meses queda la gran incertidumbre que es qué es lo que vamos a hacer con el coche nos vamos a proteger y vamos a utilizar más nuestro coche privado en lugar del transporte público sobre papel funciona la afirmación sobre datos el 85% de los conductores que hoy tienen coche lo utilizan de lunes a viernes es decir solamente podríamos tener un 15% de conductores usando algo más el coche de lunes a viernes tenemos poco espacio para utilizar mucho más el coche de lo que lo estamos utilizando ahora por otra parte tenemos agosto se habla de que tendremos mucho más turismo nacional con más uso del coche supongamos que tengamos un 5 un 8 un 9% más del uso del coche de la situación esperada en el año 2020 y supongamos que tenemos más uso del coche desde septiembre hasta diciembre bueno pues en lugar de caer entre un 15 y un 17% el kilometraje anual este año bandaremos entre un 11 y un 13% de caída es decir resumiendo por mucho más que utilizamos el coche particular en lo que nos queda de año no vamos a compensar las caídas que hemos tenido los dos meses del parque totalmente parado y los meses que nos quedan hasta septiembre de recuperar una normalidad o la nueva normalidad para alinearme ahora como hay que que hay que hablar no tenemos sitio suficiente hablando en meses para poder recuperar todo el kilometraje perdido terminando esta primera pregunta pérdida de kilometraje este año sí o sí es impepinable sí o sí este año tendremos menos uso del coche al final de año y eso a la postventa no le viene para nada bien es una de las variables que más afectan a la postventa no kilómetros no uso del coche no carrocería no neumáticos no aceite no nada este año simplemente por ese efecto que es muy importante tendremos una bajada de la participación en postventa gracias ya por último en la era pre-covid hablábamos del taller digital hablábamos de cómo estaban los actores de la reparación taller aseguradora perito gestionaban todo ese proceso de manera segura y transparente gracias también a la tecnología pero ahora en la era post-covid cómo cambiará la relación y el protagonismo entre todos estos actores según solera es decir ¿se va a reducir aún más el factor humano en esa relación? bueno lo primero agradeceros a José María y hace firmar que me habéis invitado a este Woodminer estoy sonrojado ya porque tú bueno sabes que es mi cumpleaños gracias José María ya te lo diré en persona cuando te vea y nada encantado de estar aquí que todo el mundo que se ha conectado y que hoy quiera dedicar un rato a estar con nosotros y que podamos contar cómo vemos nosotros la situación actual que es interesante yo creo que la pregunta yo soy quizá un poco más optimista quizá porque a nosotros nos afecta por supuesto la venta de vehículos y todo el mundo de post-venta pero yo creo que realmente el COVID lo que nos ha ayudado o nos va a ayudar es acelerar un proceso de transformación que ya venía es decir yo creo que al final el COVID nos está impactando por supuesto pero ya ha conseguido más el COVID en dos meses de digitalización que seguramente todas las empresas en los últimos tres años nos ha obligado a cambiar nuestra forma de trabajar y no es que adaptemos un proceso que ya teníamos a la digitalización es que la digitalización es la que nos está marcando qué proceso tenemos que poner antes yo creo que todos intentábamos adaptar nuestro día a día y a ver cómo la tecnología nos ayudaba y actualmente como no podemos salir de casa pues básicamente estamos pensando con la tecnología que tenemos qué podemos hacer con lo cual es un salto bastante importante en este aspecto nosotros creemos que es una oportunidad o sea realmente el COVID sin querer entrar por supuesto en el impacto económico que va a tener que lo va a tener y va a ser desastroso pero sí que es una oportunidad de pensar en el corto plazo en el medio en el largo oye quién queremos ser dentro de unos meses y es un momento de oportunidad porque a partir de este momento todos los jugadores van a empezar un nuevo partido que es oye cómo vamos a gestionar a nuestros clientes a futuro porque cuando hablamos del impacto que tienen en aseguradoras peritos talleres todo eso al final se centra en que el servicio que vamos a dar a nuestros clientes tiene que ser el más óptimo posible y yo creo que es donde va a cambiar porque ya estaba cambiando ya se estaba acelerando es decir la función que tenía la aseguradora con sus clientes o un perito un taller hace tres años y la que tenía los últimos seis meses no es lo mismo la tecnología tampoco es lo mismo y lo que se busca es optimizar todo el proceso y dar un servicio al cliente más rápido y de mejor calidad en ese sentido yo creo que hay que trabajar en dos ámbitos primero hay que ver la función de cada uno de estos jugadores dentro del proceso actual es decir la función del perito o del taller y luego entramos más en el taller que yo creo que es más el fondo ha cambiado los últimos meses es decir el taller que a veces es un taller que lo que gestiona y repara no es tanto un vehículo entendido como un motor y unas ruedas sino que realmente es un vehículo que en gran medida lleva una tecnología por detrás que requiere un nivel de especificación muchísimo mayor que el que teníamos antes ya se apoyaba en la tecnología para este tipo de procesos y cada vez más se va a tener que apoyar más para conocer realmente el entorno en el que está trabajando este procedimiento este procedimiento se va a acelerar porque la tecnología te va a dar información ya que físicamente no vas a poder ver el vehículo en los próximos meses y la función del perito también estaba cambiando el perito es al final es un experto que nos ayuda a gestionar un riesgo y obtener un tiempo de reparación y asegurar que se realiza con la calidad que la aseguradora pretende y es verdad que cada vez más el perito hace una labor más de supervisión delegando en parte esta labor dentro de los talleres especializados que eran los que realmente estaban especializándose en la reparación de vehículos el COVID nos ha cambiado pero porque nos ha acelerado es decir es una oportunidad realmente al final la cercanía de un taller los clientes que tienen alrededor de su barrio automáticamente con los nuevos procedimientos que vamos a establecer se amplía al resto de ciudades o se amplía al resto de regiones pensemos que hay unas realidades muy distintas ya sea una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona o un entorno donde la dispersión poblacional es mucho mayor donde te permite empezar a realizar otro tipo de acciones nosotros creemos que el taller con tal de eso el taller digital es una realidad que ya se va a imponer es decir si nosotros estamos trabajando nuestros meses hemos trabajado mucho más ver cómo podemos digitalizar un taller y cómo generar un procedimiento en el que todo el trabajo que estamos haciendo sea digital y que además podamos adelantar os pongo un ejemplo estamos en pilotos donde un cliente que tiene que hacer cualquier tipo de reparación a su vehículo de mecánica o de carrocería ya se conecta con su taller por videoconferencia se ve qué le pasa al coche se piden las piezas y el día que se va a reparar se va por el vehículo se recoge el vehículo se trae se arregla y se devuelve el vehículo no hay ningún tipo de contacto el cliente solo está sin utilizar su vehículo durante el periodo propio de la reparación y el servicio es mucho más óptimo esto requiere que por supuesto todos los jugadores tanto peritos como talleres como clientes estén perfectamente relacionados pero el cliente es lo que realmente quiere al final hemos acelerado un proceso que por el tipo de vida que llevamos hoy en día se iba a acelerar antes o después y yo creo que no vamos a volver al anterior es decir no va a haber una vuelta a la normalidad es que ese va a ser el procedimiento porque todo el mundo está mucho más confortable con este tipo de procedimiento esto además va a llevar que el taller tenga que desarrollar unas capacidades que ya les estaba siguiendo para poder hacer frente a todos estos nuevos cambios o estas nuevas situaciones y va a entrar en competencia va a poder generar sinergias y relaciones con clientes que antes no tenía como antes bien decía Marta oye hay una cantidad de capacidades tecnológicas para poder hacer relación con tus clientes y conseguir una fidelización que quizá antes no podías llevar a no ser que le vieras dentro de una pregunta que me hacía Teresa que a mí me ha gustado mucho es oye vamos a perder el factor humano yo creo que el factor humano no se gana o se pierde simplemente porque tengas contacto físico con la persona digo a nivel procedimientos entre asegurados peritos y talleres yo creo que se gana cuando tienes la confianza de tus clientes y ellos están seguros de que el servicio que estás dando es el más óptimo que les podemos dar y yo creo que nos tenemos que adaptar todos a este tipo de procesos donde los tres jugadores más importantes van a cambiar sus roles ya lo estaban cambiando y lo vamos a acelerar por simplemente las limitaciones de movimiento y por una optimización del proceso y segundo donde al final el cliente va a empezar a valorar cada vez más la rapidez de la digitalización para ayudarle en su propio día a día para poder estar menos días en su vehículo y para poder optimizar las necesidades que él tiene y eso es algo imparable yo creo que esto se va a acelerar yo creo realmente y creemos desde Solera que esto es una gran oportunidad porque lo estamos viendo como se ha acelerado y yo pensaría oye ¿qué tenemos que hacer para que esto sea en realidad? no post-COVID sino porque es que es algo que iba a llegar antes o después y esto nos ha obligado a hacerlo de una manera mucho más rápida bueno pues tomémoslo como una oportunidad que nosotros pensamos que lo tenemos que tomar y saquemos realmente ventaja de esta situación que estamos viviendo ahora mismo es lo que nosotros pensamos de este aspecto Teresa Gracias Alfonso como procedimiento está bien pero nos pregunto a ti y a Marta como acciones previstas a corto plazo ¿qué acciones previstas tienen los talleres y los concesionarios para meterse en la rueda en este momento? nos comenta uno de los asistentes si se podría establecer el eslogan automoción comercio seguro Marta las chicas primero Claro que sí automoción comercio seguro eso seguro vamos eso te doy fe porque este empresariado y todos los que estamos aquí lo conocemos bien es muy responsable desde hace muchísimo tiempo y aquí ahora les ha tocado demostrar que hay que poner un protocolo sanitario férreo y así lo han hecho con lo cual la automoción seguro seguro en los concesionarios y seguro como decía José María en el uso del coche particular seguramente sea y así ha pasado en China esa prolongación del confinamiento en un entorno seguro pase por el vehículo particular luego habrá que ver cómo nos dejan los políticos movernos para que no volvamos a los atascos pero es verdad que el teletrabajo puede hacer que se racionalice el flujo de la circulación porque a veces se confunde la contaminación con tener un coche y no es del uso que se hace de ellos yo creo que las ciudades se pueden regular hoy con las tecnologías y con el teletrabajo de otra manera para que podamos sin tener que renunciar a tener un coche particular poder no congestionar la ciudad yo creo que habrá que y lo que decía Alfonso es que esto nos ha cambiado que con la tecnología que es la que viene a imponerse cómo podemos sacar una oportunidad y que todo cambia mejor yo creo que como no cojamos esta enseñanza de esta época será una pena porque es que habremos perdido una oportunidad de hacer las cosas de una manera mucho más inteligente y dicho eso en los talleres y gracias a esta digitalización para mí van a pasar yo creo que se va a modificar el modelo de relacionarse con los clientes lo he dicho antes el cliente va a saber que en digital puede hacer todo aquello que le está aportando valor a la hora que él quiere puede mantener una videoconferencia o una teleconferencia con su mecánico que le diga cómo está el coche y cómo está el presupuesto y cómo está y que le enseñe incluso el coche y que a lo mejor solo se acerque físicamente a recoger las llaves que ya a lo mejor no tienen que ser porque si está todo ok si está apagado si yo ya he visto mi coche cómo estaba cómo se ha transformado la reparación y cómo está listo o sea yo creo que todos estos procesos que van a cambiar van a exigir que a lo mejor los concesionarios tengan que hacer sesiones de co-working con sus plantillas porque seguramente de la inteligencia colectiva salen las mejores prácticas entonces yo aprovecharía para decirle a todos ahora mismo cómo podríamos mejorar en hacer las cosas cada concesionario el mejor servicio al menor coste las empresas necesitan hoy por la rentabilidad que están perdiendo y por la falta de liquidez necesitan tener muy en cuenta esta parte financiera pues la tecnología ayudará a dar mejor servicio a menor coste eso seguro otra cosa me parece fundamental tecnológicamente hablando el tema del dato que es una cosa que sale por ahí el dato el dato el dato no es más que conocer muy bien a tu cliente y hoy con unos buenos CRM férreos y con una organización dentro del concesionario para saber cómo es tu cliente y quién es tu cliente yo creo que eso va a pasar a formar parte del protagonismo de la forma de gestionar un negocio y luego a partir de aquí ya lo que son las campañas donde creo que hay que decirle al cliente en este periodo inmediato de la normalidad transitoria las mejores ofertas las vas a tener ahora el mejor servicio no te creas que esto vas a esperar a lo mejor el esfuerzo hay que hacerlo ahora para que tiremos de la demanda y sobre todo ser muy transparentes a mí me parece que un cliente que está informándose que puede comparar que ya ha visto que no hay fronteras yo creo que aquí es volver otra vez a ese ejercicio de responsabilidad de decirle al cliente muy transparentemente las cosas cuál es el precio justo por qué tiene que pagar eso cuál es su reparación o sea la transparencia también va a pasar y la honestidad esos valores van a volver desde mi punto de vista a cobrar una importancia muy fuerte y eso es lo que te puedo decir Teresa bueno te puedo decir más cosas pero bueno le dejo a mis compañeros vale Alfonso por vuestra parte ¿tenéis alguna propuesta de estrategias? bueno a ver nosotros estamos trabajando en dos líneas una es el cortísimo plazo o sea decir yo creo que hay una situación actual que todos conocemos de los talleres están cerrados no les entra el dinero no tienen liquidez bueno yo creo al final todos los jugadores que trabajamos con el sector realmente pues yo creo que estamos haciendo acciones ¿no? desde retrasar pagos o cobros que tenemos con los talleres como formación como bueno intentar darles liquidez para que al final sigan poniendo a operar ¿no? yo creo que todo el sector desde aseguradoras hasta el resto de compañías que trabajan sectorialmente están haciendo un esfuerzo para que realmente todo el mundo automóvil se mantenga dentro de la situación actual ¿no? yo aquí destacaría dos cosas primero yo creo que hay que aprovechar la formación o sea yo creo que este es un buenísimo ejemplo de algo que hace seis meses no pasaba es decir cuántos este tipo de encuentros hay hoy en día que realmente hablas con gente que te puede ayudar en un montón de aspectos de tu día a día y ya lo hacemos con total normalidad al principio nos costaba mucho y ahora lo hacemos y yo creo que se abre unas ventanas de información a todo el sector y a los talleres y a los concesionarios para poder acceder a conocimientos y a personas que les puedan ayudar hoy en día yo creo que una labor muy importante de formación nosotros nos ha sorprendido nosotros hemos realizado formación a más de tres mil talleres en cinco semanas que se dice pronto tres mil talleres en cinco semanas les hemos formado en herramientas en modelos en procesos y nos ha sorprendido sobre todo la gran acogida que ha tenido como tanta gente realmente se ha conectado y quiere verlo y pregunta y lo sigue y que hay una inquietud de poder formarse y aprovechar este periodo para hacer algo más yo creo que es una parte muy importante y luego yo creo que es importante lo que decía Marta utilizar la información que tienes para saber qué te va a pasar por supuesto con tus clientes pero por supuesto para saber mi negocio cuando vuelva cómo va a llegar qué va a llegar primero nosotros vemos que lo primero que va a llegar va a ser la mecánica que tendría que hacer mantenimientos cambios de ruedas etcétera y luego ya llegar otra vez con la circulación todo lo que son reparaciones más de chapa y pintura a día de hoy que antes nos he dado el dato pero nosotros si lo tenemos esta semana última estamos en un más o menos como un 34% de movilidad nosotros seguimos por el número de vehículos que están hace tres semanas no llegamos al 15% es decir se ha notado que esta apertura por fases que realmente hay un más movimiento yo estoy de acuerdo con lo que decía Fernando que no vamos a llegar a índices normales fácilmente en semanas pero si se empieza a ver un poco que los coches se empiezan a mover quizá lo justo para que empezamos a aplicar tecnologías o procedimientos nuevos no te diría a nivel piloto pero si con los pocos o muchos que me vayan entrando en estas próximas semanas aprovechémoslo para poder probar este tipo de circunstancias aprovechemos la formación y lo último que diría es aprovechemos para entender bien qué va a pasar en el futuro cómo nos tenemos que estimar nuestros negocios y cómo vamos a hacer un estudio para ver oye cómo va a ir creciendo los costes que voy a tener las necesidades que voy a tener y qué oportunidades voy a tener justamente con este nuevo procedimiento y cómo las puedo implementar sería yo creo que es algo insisto y sin querer ser pesado en esto pero aparte de llevar el día a día tenemos que pensar qué queremos ser sectorialmente en el mundo de la postventa dentro de seis meses porque la aceleración de estos procedimientos va a ser grande Gracias Alfonso por alusiones Fernando si el parque de vehículos ya era antiguo ya nos quejábamos sobre todo del parque de vehículos español ¿tenéis algún estudio sobre qué influencia tendrá esta crisis en la edad media del parque a futuro? Sí solamente para ponernos en situación hasta veníamos incrementando la matriculación en los últimos años el año pasado ya no fue un buen dato de matriculación habíamos empezado el año con mal dato también de matriculación y este año cerraremos el año con mal dato de matriculación las circunstancias mandan pero es verdad que vamos a dejar de inyectar mucho parque joven y vamos a dejar de inyectar mucho parque que ayudaba a no seguir envejeciendo el parque no lo estábamos parando solamente dando datos en el año 2019 la edad media del parque 11,1 año 2020 enero de este año 2020 11,2 simplemente el efecto del COVID de la bajada de matriculación que vamos a tener este año nos llevará a final de año a una edad media del parque de 11,5 veremos a ver en el año 2021 cómo es la matriculación pero aunque tengamos una matriculación más o menos decente es decir no con caída sino recuperando algunos niveles de años anteriores llegaremos a tener 11,8 y nos acercaremos a... es decir hoy el parque va a envejecer sí o sí sin evivetable sin opinable pero a final de año tendremos un parque más viejo del que tenemos a enero de 2020 y para saber 2021 2022 solamente tendremos que esperar cómo es la caída de este año 2020 y cómo serán las matriculaciones para los próximos años pero de venir de un mensaje de que estábamos estabilizando la edad media del parque en torno a 11 años ese argumento y esa afirmación queda totalmente obsoleta y ahora solamente nos queda esperar cuánto más vamos a envejecer el parque y hasta cuándo lo vamos a envejecer y todas las hipótesis y cualquiera de los cercenarios que estamos barajando te lleva de tener un 11,2 este año a terminar 11,5 este año y de ahí 11,8 o cerca del 12 para los próximos años esa es una primera reflexión la segunda reflexión también muy interesante de entender es la edad media 5 puede venir de 4,6 o de 0,6 sigue siendo la edad media 5 la media 5 pero no viene de lo mismo hay que entender que el parque español es muy viejo porque tiene mucho coche viejo porque la esperanza de vida del coche se ha alargado tremendamente hemos incrementado la esperanza de vida del coche mucho más rápido que la de lo humano mucho más rápido esto nos va a seguir pasando porque vamos a tener dificultades económicas con lo cual vamos a tener también bajadas en el achatarramiento vamos a seguir alargando ese uso del coche porque vamos a tener parte de los conductores que en algún momento determinado hubieran pensado renovarlo que no lo van a renovar porque ahora no van a estar en posición de poderlo renovar parque de más de 10 años estamos ya en el 59% del total del parque pero es que parque de más de 15 años estamos en uno de cada tres ¿por qué comento esas cifras? comento las cifras porque y lo uno al mensaje inicial parque un poquito más viejo un parque más viejo te da más coches asegurado a tercero que asegurado a todo riesgo no inyección de parque joven que es el que realmente tiene todo riesgo o sea el que más proclive es más cercano ese a contratar el seguro a todo riesgo con lo cual veremos España siempre ha sido un mercado de seguros a terceros pero veremos que el mercado a todo riesgo perderá puntos para los próximos años y el tercero crecerá y además un parque viejo a diferencia de lo que se piensa no es bueno para nadie absolutamente para nadie un parque viejo no es bueno para posventa no deja euros en posventa el mantenimiento que se hace es muy escaso el dinero que se gasta en carrocería es mínimo la sensibilidad a lo que se hace cómo se hace y qué marcas se utilizan no es lo mismo que cuando el parque es más viejo por lo cual ese envejecimiento del parque no viene bien para posventa y además se usa menos que también es un factor que comenté anteriormente que era muy importante el uso del coche con lo cual todos los elementos y cualquiera de los accionarios que podemos manejar nos hará envejecer un poquito el parque para este año eso sí terminando en el 11,5 y a partir de ahí cuestión mar viendo a ver qué caída tenemos este año en matriculación y para los próximos años cómo será la matriculación y podremos prever cómo será pero no lo vamos a rejuvenecer si tenemos buenos datos de matriculación lo único que haremos es parar el envejecimiento del parque es decir de aquí para los 3-4 próximos años 11,5 11,6 11,4 es decir entre 11 y 12 y no me equivoco en absoluto si va muy mal la matriculación sobrepasaremos la barrera del 12 que es dramática pero si tenemos una matriculación más o menos normal o no es dramática lo que tendremos es un parque seguro 100% seguro en torno al 11,5 de edad gracias gracias bueno tenemos el apartado de preguntas en plena evolución pero antes me gustaría formularos a los cuatro la última pregunta que queremos hacer desde CESBIMAP luego tenemos ya os digo la de los asistentes cómo se podría repensar la oferta en posventa de automoción para tener más oportunidades es decir micro cadenas de suministros proveedores complementarios o recambio alternativo pagos fraccionados de las aseguradoras que se cambie de todo riesgo a terceros pues María por nuestra conexión con Maffre empiezate por favor bueno pues yo creo que en definitiva no voy a decir más que cosas que en cierta manera ya habéis apuntado los demás tanto Marta como Alfonso han dicho que los momentos de crisis también son momentos de oportunidades y el tema es saber encontrar esa oportunidad para ti y desde luego para la posventa no es un momento fácil no es un momento dulce ni mucho menos de hecho nosotros como parte de las múltiples acciones que ha hecho Maffre en ayuda a la sociedad en este contexto en el que estamos donde se han movilizado muchos recursos en ayudar bajo diferentes frentes y movilizando alrededor de 90 millones de euros para la sociedad para apoyar nosotros desde nuestro pequeño granito de arena que podamos aportar lo que hemos hecho es abrir la CESVITECA el ingente fondo documental y audiovisual que tenemos en nuestros archivos como para que pueda ser accesible gratuitamente durante seis meses para todos los profesionales de la posventa porque como bien decíais es el momento de hacer algo si por lo menos si no estás trabajando físicamente en el taller habrá que no perder empleabilidad no perder valor de cara a los clientes para cuando vuelva a empezar la actividad y por eso hemos abierto para que ya más de mil diez personas me parece que eran el otro día nuevas se han apuntado a esta posibilidad de ver vídeos sobre procedimientos sobre reparación fichas técnicas de vehículos nuestros análisis vídeos etcétera porque como bien decía Alfonso es un momento de formación aprovechémoslo por lo menos para ponernos al día para ver cosas bueno dentro de ese de ese contexto como hemos dicho el cliente va a ser muy sensible al precio y por tanto cuando preguntaba Teresa de qué manera se está repensando la oferta o cómo va a afectar a la oferta que tengamos en posventa desde luego comparativamente hablando los servicios más caros o de un precio de mano de obra y con recambio original a un precio un poco más elevado pues van a tener que esforzarse mucho por demostrar valor demostrar valor añadido que justifique el precio y lo decía Marta muy bien y por aportar confianza no por el trato próximo que a veces el taller de proximidad del barrio nos gana en eso porque los concesionarios poco a poco se han ido muchas veces distanciando del centro mismo de los núcleos urbanos pero sí confianza en la profesionalidad que hay en el concesionario en su conocimiento en que el coche efectivamente se ha desinfectado en que tiene más medios digitales para poder interactuar sin necesidad del contacto físico a mí se me estaba ocurriendo mientras te escuchaba Marta que incluso el proceso de limpieza del coche de cada uno de ellos bien sea por ozono bien sea por limpieza con otros productos a lo mejor una de las cuestiones sería poderlo grabar y que el cliente antes de recoger su coche que pudiera tener un acceso para ver un pequeño vídeo o unas fotos de cómo su coche en concreto no los coches en general sino el mío el que yo necesito que me den confianza en el que me voy a montar yo me lo han desinfectado correctamente por eso es el momento de cuidar del cliente el intentar retenerle en nuestro en nuestro territorio y sabemos que a medida que avanza la edad del coche y los datos que estaba dando Fernando la verdad es que son súper desalentadores en ese en ese sentido es más difícil retenerle en la posventa oficial de la marca después ya es muy difícil mantenerlo incluso en la posventa de todo tipo porque al final es que se tiende a reparar lo mínimo posible se tiende en algunos casos al do it yourself o me lo hace un amigo o un primo o vete a saber cómo se acaba reparando ese coche tan antiguo pero yo creo que estamos en un mal momento porque el menor uso del vehículo como apuntabais antes al disminuir el kilometraje que se realiza con él pues nos va a llevar a un menor número de mantenimientos sea donde sea que lo hagas por eso es el momento de quizás enfocar el valor añadido en una proactividad la que hacíais mención antes ya no me acuerdo quién de vosotros lo comentaba pero en ofrecer esas campañas ese pasar la ITV previamente o llevar nosotros desde el concesionario directamente el coche a la ITV a pasarla de tal manera que el cliente tenga que interactuar lo mínimo posible que se le hagan las cosas más fáciles nosotros desde nuestro punto de vista como como Maffre por ejemplo ya empezamos con cosas de ese estilo con los centros de servicio donde tienes la posibilidad de tener un trato donde llegas dejas un coche te montas en el de sustitución y te vas y no tienes prácticamente que tener ninguna interacción todo ha sido hecho previamente por medios telemáticos tienes servicios en algunos casos de recogida a domicilio es decir que todos en una menor o mayor medida tenemos que estar intentando poner al cliente en el centro en toda nuestra actividad porque la posventa no dejemos de ver que es la oportunidad de seguir con el cliente durante mucho más tiempo la venta se hace una vez y en cambio la posventa y Máxime con esas antigüedades se realiza a lo largo de todo un ciclo de vida lo interesante es mantenerle activo con nosotros durante ese tiempo pero también fidelizarle a que nos vuelva a comprar otra vez y yo creo que en ese contexto inclusive tenemos que buscar la oportunidad de ganarnos a nuevos clientes o de ganarnos a nuestros clientes en otros campos en los que a lo mejor no ha pensado en el taller habitual como centro de trabajo como centro donde le van a dar una solución y ya estamos viendo que muchos talleres empiezan a incorporar por ejemplo cargadores para vehículos eléctricos para convertirse en el punto donde el cliente si tiene necesidad en un momento dado puede ir allí a engancharse y a dar recarga hemos visto que otras cadenas de reparación como puede ser si no recuerdo mal el auto first y nor auto empiezan a dar ya el mantenimiento de los vehículos de movilidad personal de los patinetes eléctricos porque les interesa ese flujo de cliente no porque la intervención vaya a traer mucho dinero en sí misma no es mucha actividad pero si es conocimiento one to one de la persona y estamos en un contexto donde ya hemos dicho que los vehículos de movilidad personal van a crecer de hecho muchos fabricantes de coches están comercializando sus propios patinetes sus propios patinetes eléctricos y de esa manera pues intentan entroncar también con un cliente más joven intentan entroncar con un cliente que a lo mejor en estos momentos no se está planteando el comprar un vehículo por lo tanto bueno a la pregunta de cómo nos tenemos que adaptar yo creo que al final cada marca y cada sector tiene su conocimiento más profundo de cómo es su tipo de cliente pero la proactividad y la velocidad de reacción es lo que más va a valorar el cliente porque lo que quiere es una solución ahora no que me saquen una solución dentro de seis meses yo cuando he tenido el coche ahora durante dos meses a lo mejor parado porque he estado teletrabajando pero llega el momento en el que voy a hacer un viaje X de turismo en agosto por mis vacaciones a alguna parte necesito que el coche esté activo y en perfectas condiciones en ese momento y no en otro por lo tanto si me van a ofrecer un diagnóstico gratuito si me van a ofrecer venir a casa recogerme el coche para hacerle el mantenimiento etcétera necesito que me lo ofrezcan bueno cuando llegue el momento pero que no estemos pensando en soluciones a seis meses en generar valor añadido a largo plazo yo creo que en eso Alfonso decía decía algo tremendamente correcto y es que con todo el escenario que nos enfrentamos de COVID lo que se han acelerado las cosas es muchísimo hemos crecido en digitalización hemos crecido en servicios de valor añadido lo que se había hecho en los últimos cinco años a la fuerza Orkhan que dicen cuando juegas al dominó pero nos hemos visto forzados a cambiar toda nuestra forma de pensar y creo que en esa línea va a ser como sigamos en el plazo corto y medio gracias y Marta por parte de Faconauto ¿cómo repiensa la oferta para tener más oportunidades? Bueno como parte de Faconauto que nosotros somos una patronal que es verdad que no estamos en la política comercial del día a día yo aquí apuntaría a dos planos aquí hay una parte que es el entorno en el que nos movemos sabéis que la semana pasada estuvimos las patronales del sector presentándole al gobierno a los ministerios implicados que el sector necesita un plan de choque le presentamos un plan de choque de medidas porque entendemos que es verdad que nosotros podemos hacer a nivel de empresas y de creatividad un montón de cosas para atraer los clientes pero el entorno general y como sector necesitamos una involucración de las administraciones públicas del gobierno y de todo el mundo porque esto con las previsiones de venta que hemos dado de menos 45% acumulado año más las de solera que habéis dado de postventa que te puedes ir hasta menos un 20% esto no se hace solamente con ofertas o con esto esto se hace con una movilización de apoyo al sector de inyectar liquidez a las empresas porque en algunos casos estamos hablando de supervivencia entonces ojo que lo primero que tenemos que arreglar es el entorno empresarial proteger este tejido empresarial que tenemos todas las empresas que componemos el sector porque cuando tú proteges las empresas proteges el empleo y la cadena empieza a tirar entonces yo creo que una de las cosas que tiene que ir en el cortísimo plazo es este apoyo de gobierno y así lo vemos nosotros en Faconauto esta colaboración del sector con ellos y la segunda es que si eso al mismo tiempo corre lógicamente las empresas del sector que son las primeras involucradas ya en crear estas nuevas formas de atraer al cliente de hacer campañas y de hacerlas personalizadas de buscar la herramienta digital que te permite llegar más al cliente porque lo conoces de una manera más predictiva o sea yo creo que todo eso es y hay que agradecer que todo el que está alrededor del concesionario está proponiendo ideas sean las entidades financieras sean las aseguradoras sea cualquiera cualquiera de los que estéis Solera es verdad que se está haciendo un esfuerzo de creatividad muy importante para poder en esa micro economía de trabajar con el cliente poder llegar a él diciéndole que ahora es el momento y que hay que empezar a tirar pero sí que es verdad que aquí va a ser muy importante esa movilización colectiva de la parte privada y de la parte y de la parte pública para salir de aquí en nuestra opinión Gracias Fernando Yipa ¿qué tiene que decir al respecto? Yo yendo al corto al corto plazo el primer paso es ser sanitariamente seguro para el cliente el protocolo que tiene que tener cualquier punto que tenga tendencia al cliente tiene que ser seguro para el cliente lo cual el primer paso es no solamente serlo sino parecerlo yo os cuento una anécdota de hace dos días hay pocos sitios donde la mujer sea tremendamente tan fiel como a su peluquero cambiar de peluquería a una mujer es tremendamente difícil por mi mujer fue a pedir cita pero cuando entró para pedir cita no le gustó los protocolos que tenían dentro de la peluquería no le generó confianza no ha pedido cita ha buscado otra alternativa bien lo que digo es que en los talleres el primer paso es no solamente tenerlo sino parecerlo de cara al cliente una vez que ya está ya podemos abrir y podemos abrir con toda la seguridad y el cliente confía en poder dejar el coche o traer o que se lo recojamos y lo llevemos hay ciertas operaciones ciertas demandas que son inmediatas y hay una gran oportunidad de negocio una oportunidad de negocio es el tema de la batería de los coches que han quedado parados durante dos años durante dos meses todo el tema de mantenimiento mucha inseguridad y desconocimiento por parte de los conductores de mi coche lleva parado dos meses está bien o no está bien tengo que hacer algo me lo puede mirar usted bueno pues es una actividad que puede aparecer ahora un chequeo solamente para corroborar que su vehículo no tiene nada malo y que no le ha pasado nada durante estos dos meses hemos hablado de las ITV el parque de más de 10 años para ITV anual hemos hablado que tenemos el 58% del parque de más de 10 años todas esas cosas pasan anualmente ITV es un volumen de negocio muy grande en España no en millones de euros porque genera poco euro las transacciones del pre y post ITV pero ya entras en contacto con ese cliente que lo va a necesitar es que el 58% de los conductores lo van a necesitar se paró en marzo muy poquitos conductores de este año han pasado la ITV lo cual es un negocio para poder captar y lo más importante el usuario español hace muy pocas visitas a talleres estamos por debajo de 1,6 visitas coche año al taller este año 2020 va a ser incluso mucho menos vamos a tener varias cosas vamos a tener conductores que no hagan ninguna visita porque no la han necesitado no han hecho suficientes kilómetros y el dashboard no le ha saltado la señal de que tiene que pasar una revisión y él no ha necesitado hacerle absolutamente nada a su vehículo vamos a tener conductores que hagan solamente una visita luego tenemos conductores que hacían dos o más visitas de esos vamos a tener muy pocos muy pocos porque no estamos haciendo kilómetros con lo cual cada visita que se haga un punto de postventa a un taller da igual que perfil sea de taller es oro porque no va a haber oportunidades de verle dos veces a lo largo del año pues en esa visita se tiene que optimizar al máximo no solamente para la necesidad que traiga el cliente sino para intentar ser lo más proactivo que se pueda y lo más proactivo que se pueda es diagnosticar cosas que puedan ser necesarios recomendarle al usuario cambiar hablo de neumáticos hablo de reparaciones de carrocería hablo de mantenimientos extendidos hablo de pastillas de freno hablo de discos hablo de amortiguadores reventados hablo de baterías que pueden estar en mal estado aunque el coche siga arrancando bien por la mañana es decir y para terminar vamos a tener muy pocas oportunidades a lo largo del año muy pocas oportunidades de captar cliente y de hacer dinero con el cliente aprovechémoslo lo primero es estar listo para poder abrir las puertas lo segundo es aprovechar hoy estar pensando cómo era el año 2019 no sirve absolutamente de nada y pensar qué malo era porque estábamos acordaros en enero o febrero estábamos diciendo que había mucha incertidumbre en el sector y que estaba la cosa un poco movida pues estar pensando cómo era en enero y que hoy es peor no sirve absolutamente para mí lo que sirve es pensar cómo va a ser mayo cómo va a ser junio cómo va a ser julio cómo va a ser agosto y cómo va a ser septiembre y estar preparado para intentar ser el mejor del barrio yo hace muchísimos años jugué al fútbol semiprofesional y yo tenía un entrenador que me decía Fernando el fútbol es para listos el fútbol no es para los que corren sino para listos bueno pues eso es lo que pasa a nivel de los talleres es para listos es decir hay que estar preparado para intentar optimizar al máximo las pocas oportunidades que vamos a tener a nivel de posibilidad gracias Alfonso ¿estás de acuerdo con lo que opina Fernando con la venta cruzada de los talleres y con cómo ser más listo que la competencia? Alfonso que es tu cumpleaños te quedas sin regalo como digas claro que aquí me han dejado el último ya poco más se puede decir yo creo que hay que ser creativos yo creo que ser creativos en el procedimiento y hay que ser creativos en los productos que vendemos yo tengo una anécdota que quizás por mi deformación también personal yo a mí me gustan mucho las motos más que los coches cosa increíble trabajando donde trabajo me gustan mucho las motos yo creo que es un sector que yo siempre lo digo que se hacen pocas cosas todo motorista que sale en verano que empieza a salir la mayoría quiere revisar su moto a ver cómo está por un tema de riesgo con la moto neumático es un montón de cosas yo creo que se abre una gran oportunidad para lo que decía Fernando oye ¿qué productos sacamos desde los talleres y concesionarios para revisar motos? ¿a qué coste? que venga el cliente también tendrá un coche es decir hay que ser ingenioso para ver cómo podemos empezar a tener más interacción y ser pasar de ser algo más que simplemente alguien que te repara un coche a ser más un asesor de tu movilidad en cierto sentido entonces nos tenemos que reinventar tanto tecnológicamente como yo creo que en el propio discurso que tenemos yo para acabar ya que me ha tocado ser el último yo y dado la pregunta ¿qué podemos hacer para ayudar? yo quería después de la recomendación que hemos tenido durante este rato nosotros vamos a hacer tres cosas yo creo yo creo que acabando este encuentro vamos a colocar en las redes sociales un link de formación gratuita que estamos dando invitamos a cualquier taller que quiera o cualquier concesionario a que se pueda unir a nuestra formación por supuesto es gratuita y que nos pueda decir que requiere vamos a colgar también toda nuestra visión y pilotos que hemos hecho de el taller con Tadlés para ver lo que estamos viendo y que sirva al resto del sector a ver qué se está haciendo y qué hemos podido comprobar y que ya tengan ese camino ganado con lo cual que no prueben ellos en primera persona sino que tomen nuestra visión o lo que hemos hecho terminando este encuentro a lo largo del día lo colgaremos y luego yo invito a todos los talleres o concesionarios que quieran ver nuestras previsiones de reparaciones y qué va a pasar este año que nos lo digan es decir nosotros hemos creado como un modelo matemático para que seáis una idea solera maneja aproximadamente al año como un 85% de todas las reparaciones de este país y llevamos trabajando más de 25 años es decir tenemos una base de datos como decía antes Marta la información bastante importante ponemos a disposición de cualquier taller o concesionario que quiera que nos contacte con nosotros y podamos decir según sus características una previsión de lo que van a ser los ingresos de este año que vayan a tener yo creo que eso puede ayudar a más de uno a poder tener una idea utilizando nuestra propia información yo creo que es casi una obligación por nuestra parte poder ayudar y dicho esto nosotros nos no me comprometo hasta tarde a colgarlo que la gente contacte con nosotros y que lo podamos hacer ¿vale? y como último punto yo creo que es un punto muy relevante hay algo que no se suele hablar mucho en este tema que son los costes que tenemos por reparación y servicio ¿no? es tan importante tener ingresos pero también es importante controlar los gastos yo invitaría también a que hagamos una reflexión en un momento el uso del recambio ¿no? oye ¿qué recambio estamos utilizando? ¿el recambio alternativo? ¿original? ¿para qué vehículos? lo que decía Fernando ¿no? ¿tiene sentido vehículos de 10 años utilizar un recambio original o no? ¿qué precio estoy teniendo? o sea ¿estoy yendo realmente a tener más de un precio? ahora hay herramientas digitales que te permiten comparar precios para la misma pieza darte recambio original alternativo darte opciones yo creo que es un mundo que está poco explotado en otros países el volumen de uso es del cercano al 80% en España estamos bueno yo creo que no llegamos ni al 10 de ese tipo de herramientas que permiten realmente optimizar también costes y ver cómo podemos ser buenos en ingresos pero también buenos en control del gasto ¿no? entonces bueno yo creo que sería interesante nosotros y no os puedo hacer publicidad nuestras herramientas tenemos herramientas pero sobre todo tenemos formación de esto cómo te puede mejorar ¿no? y ayudar también invitamos a quien quiera que se lo podamos contar que luego utilice las herramientas que quieran pero aquí sí que vean las ventajas que tiene ¿no? y yo creo que ese tipo de acciones que hacemos desde nuestro lado pero por supuesto que el resto de organismos también están haciendo es la parte que tenemos que aprovechar más para ayudar en este periodo a todos nuestros clientes a todo el sector de postventa ¿vale? y poco más tengo que añadir simplemente bueno ofrecerlo y que espero que sea de uso para todos Muchas gracias estará disponible la grabación de este webinar con la documentación que has comentado Alfonso también pondremos a disposición de todos los asistentes que son más de 300 la CESBIMAC online la biblioteca virtual de CESBIMAC que podrán acceder a ella hasta el mes de octubre hasta el 15 de octubre y paso a continuación a presentar a Ángela Paricio mi compañero de CESBIMAC que está con todo una amalgama de preguntas y os irá formulando a cada uno de vosotros Gracias Bueno, buenos días a todos lo primero es un placer estar con vosotros y en las preguntas puesto que hoy es el cumpleaños de Alfonso pues vamos a comenzar con Alfonso con dos preguntas pues relativas evidentemente al mundo digital como no puede ser de otra manera en primer lugar nos consultan que ¿cómo creeréis que Alfonso en este caso para ti que afectará la digitalización a la distribución aftermarket? Vale ¿Pero contesto primero a la primera? Vale A ver yo creo que es lo que hablábamos antes yo creo que la digitalización para aftermarket es una oportunidad yo creo que al final los modelos de negocio que teníamos antes de proveedores por cercanía o proveedor conocido eso cada vez va a cambiar más al final es verdad que hay un montón de tecnología detrás de todo el mundo del aftermarket es verdad que no tienes que hay una la calidad del aftermarket es tan bueno como lo que hay en muchos casos y yo creo que tenemos que estar abiertos a este tipo de formas de comprar y de gestionar nuestras piezas y de manera digital digital por dos motivos una por la utilización de precio y dos por una utilización de tiempo que es tan importante tanto el precio como los plazos si antes hablábamos del taller digital en donde yo voy a recoger un vehículo lo recojo y lo arreglo lo devuelvo yo tengo que asegurar que tengo todos los componentes todo lo que necesito durante un periodo de tiempo no tengo que optimizar mi capacidad de reparación con lo cual yo creo que realmente es una oportunidad y así debemos de verlo yo creo que el sector lo empieza a ver los talleres lo empiezan a ver las asesoradas lo empiezan a ver y la calidad del aftermarket de ahora no es el que había hace unos años yo creo que ha cambiado mucho y por supuesto yo creo y creemos realmente que se debería de empezar a utilizar de manera por lo menos de conocer lo que hay y de investigar ese tipo de mercado que puede ser muy interesante en esta época muy bien ligado con la anterior nos consultan cuáles son los datos que podrían ser más interesantes que tuvieran a su disposición digitalizados para la actividad del taller pues que esa pregunta es muy genérica son los datos yo ahí lo que pediría es a ver yo creo que hay modelos que te dicen una pre es que los de los datos la pregunta no es casi cuántos datos tiene sino que quiere saber con los datos muchas veces no sé si corremos el riesgo pero pecamos de tener mucha información pero no saber bien qué queremos preguntar yo lo que diría es depende de lo que queráis preguntar nosotros os podemos ayudar por supuesto y estamos encantados de contestaros pero hay que saber bien qué es lo que quieres obtener de los datos porque con los mismos datos depende de lo que preguntes puedes obtener resultados distintos nosotros siempre decimos que intentemos contestar preguntas sencillas al principio oye cuánto me viene cuánto no cuánto gasto tengo qué capacidad cuánto puedo asumir qué velocidad tengo de respuesta bueno un montón de cosas que se pueden gestionar nosotros podemos ayudar y el ejercicio pero antes hay que saber bien cuáles son las preguntas hay que realizar que sería la primera reflexión te diría yo muy bien gracias la siguiente pregunta va a ser para para Marta porque han llegado muchas preguntas al respecto del sello o certificado de COVID la verdad es que la gente está muy muy preocupada por este asunto con lo cual sí que nos preguntan que quién puede impartir esa formación si es que si es que hay que impartir algún tipo de formación quién podrá hacer ese tipo de certificación por ejemplo si quieres podemos empezar contestando ese tipo de preguntas porque sí que tenemos alguna más relativa a ese respecto bueno aquí nosotros lo que hemos cerrado con Tubsubatisay es hay una plataforma digital donde el concesionario se registra vale la primera fase de esa de ese proceso que tienen 15 fases que se van hasta que no pasas una no puedes pasar a la siguiente la primera es una formación en el protocolo que nosotros ya firmamos como decía antes en mi exposición con los sindicatos y con las patrones del sector donde se hace una formación de cómo se implementa ese protocolo esa formación la ha hecho Tubsubatisay porque es una es desmenuzar las medidas el responsable COVID cuando va siguiendo la información vaya viendo en cada capítulo lo que tiene que ir haciendo tanto en procesos tanto en cuanto a las personas tanto información de clientes información a proveedores o terceras personas que tienen que ir a los concesionarios sea de las aseguradoras sea de transportistas en fin y cuando ya se pasa esa formación ya se pasa a la siguiente fase de verificación de ciertas cosas de declaración responsable o sea que es una formación que ya se ha tenido que hacer previa para cómo desmenuzar el protocolo que hemos aprobado nosotros y esa formación la hace la C2B Subtisae se hace en este seminario en este webinar en la plataforma muy bien perfecto también nos consultan que si cómo puede afectar a los protocolos de seguridad para el taller un segundito porque sí cómo va a afectar a los costes de reparación los nuevos protocolos de seguridad es para ti Marta relacionado con el tema del COVID bueno yo para daros una cifra los concesionarios en esta primera tanda se han aprovisionado de EPIS cuando hablamos de EPIS hablamos de mascarillas geles desinfectantes máquinas de ozono guantes es decir mamparas ahora mismo en esta primera por 11 millones de euros ¿qué significa esto? nosotros aquí no sabemos ahora mismo cuánto impactará cada orden de reparación o cuánto vehículo ni se va a hacer el ejercicio porque es que esto es un coste añadido que el empresario va a tener que asumir para dar esa certificación o sea esa mensaje y certificación de que es un entorno seguro el de un concesionario o sea que no se va a aumentar la factura de postventa no se va a aumentar los precios de los vehículos es un coste que va a las espaldas del empresario en este caso muy bien gracias Fernando vamos contigo nos consultan que si ves más viable que hay una ayuda gubernamental hacia el nuevo vehículo o bien una tendencia al uso del vehículo existente para mí si no hay ayuda va a ser muy difícil que remontemos o incrementemos la venta de vehículo eléctrico pero es que además como no hay ayuda para el vehículo de combustión tradicional tampoco vamos a tener buenos datos de matriculación el problema es que paga toda la factura que llevamos acumulando de todas las ayudas de sanidad totalmente necesario por otra parte y nos vamos a encontrar en una situación bastante delicada de recursos consumidos que van a tener crisis quitadas de otras partidas pero sin duda el sector necesita una ayuda para la venta del vehículo si no queremos seguir envejeciendo el parque y si queremos renovar el parque a motores alternativos una ayuda específica para motores alternativos tengo gran duda sinceramente seguramente Marta tendrá más afinado el comentario que yo pero tengo gran duda de que pueda aparecer el pleno durante el año aunque haya petición y lo peleemos y intentemos sacarlo para el sector este tipo de ayudas pero me genera grandes dudas de que lo vayamos a tener Marta por alusiones si quieres aportar algo yo por alusiones lo que quiero decir es que no es el momento de ponernos exquisitos yo creo que todo el mundo comparte los objetivos de descarbonización de la economía y me parecen fundamentales y si hay un sector que contribuye y que invierte en ese camino es el sector del automóvil pero creo que si se hace un impulso si se apoyara estoy de acuerdo con Fernando que tiene que ser para todas las tecnologías habrá momentos por supuesto pues yo que sé se premiará más el eléctrico lo que sea hay muchas fórmulas pero desde luego ahora mismo es el momento de arrimar el hombro y de tener la cabeza fría y el sentido común de que lo que se trata es de salvar una parte muy importante de la economía del país Muy bien gracias Fernando continúo contigo ¿cómo ves el futuro del alquiler concretamente del vehículo de renting? Gran pregunta ¿por qué? porque está ligado mucho al mundo empresa y el mundo empresa ahora mismo de cara a futuro tiene grandes grandes incógnitas si hablamos del rente en particular que sería la otra variable tiene poca incidencia en España estaba creciendo puede ser una manera de dar entrada al conductor a la renovación del parque pero ahora mismo muchas de las cosas que estábamos hablando en enero y febrero se queda totalmente paralizado es que se queda totalmente paralizado hasta que no veamos de qué manera salimos y cómo nos recuperamos y qué secuelas quedan no podremos hacer una estimación un poco más fina en variables mucho más concretas es una de ellas y habrá que seguirla es muy ligado al mundo empresa y el mundo empresa va a quedar sencillamente tocado para la solución muy bien gracias una consulta repartida para Alfonso y para José María es una pregunta que evidentemente a la gente le preocupa y es una pregunta complicada porque dicen que después de escuchar fundamentalmente a Alfonso dice ¿qué futuro tiene la profesión de perito? Pues contesto yo pues yo creo que tiene un futuro estupendo lo que pasa es que al final parte de la labor que antes que el perito cuando hablamos de peritos hay muchos tipos de peritos peritos de automóvil que es el que hoy tenemos al final el perito va a poder hacer si forma mejor al canal de postventa y al taller va a poder hacer muchas más peritaciones porque en un porcentaje alto no tendrá que acudir físicamente al taller de realizar estas peritaciones siempre va a haber un componente mucho más técnico mucho más complejo que el perito va a tener que asegurar la relación muchas veces o casi siempre del asegurado del taller con la compañía aseguradora el perito está entre medias para asegurar esa calidad lo que pasa es que el perito tendrá que ampliar funcionalidades y tendrá que tener un control técnico mayor de los riesgos que tiene que revisar yo creo que esa figura jamás va a cambiar lo que pasa es que se va a transformar ¿por qué se va a transformar? primero por una dispersión geográfica es decir la necesidad de dar servicio a tus clientes es cada vez mayor y el menor plazo del tiempo posible para optimizar por tanto vamos a hacer que por herramientas como la videooperitación el taller realice gran parte de ese trabajo las robots que hay por detrás con inteligencia artificial ya van a empezar a detectar las reglas o cómo gestionar ese tipo de siniestro y luego dentro de unos meses tendremos herramientas como la de Visual Intelligence que simplemente grabando un vehículo alrededor te permite hacer una estimación aproximada de cuánto es el daño del vehículo en todo este proceso que es lo que hablábamos antes cada uno de los jugadores tendrán que adaptarse el perito yo creo que se va a convertir en un experto mayor en la parte técnica y un soporte sobre el riesgo mayor hacia la parte aseguradora pero yo creo que sí que les va a cambiar la forma de trabajar va a cambiar su rol y la tecnología lo que nos va a permitir es acceder a más puntos dentro del proceso a los que antes no podía acceder pero la tecnología no le ayudaba con lo cual yo creo que se le abre un mundo de oportunidades dentro del nuevo contexto no del nuevo contexto del COVID sino el nuevo contexto en donde la digitalización o la tecnología va a ayudar o a modificar varios procesos del procedimiento tradicional que teníamos antes dentro del asegurador taller perito José María ¿Quieres? Muy bien Pues hombre yo muy en línea con lo que con lo que decía Alfonso yo no no veo que la figura del perito se vea amenazado en absoluto lo que creo es que efectivamente va a tener que cambiar de hecho ahora a nosotros nos sorprende un poco todo este tema de videoperitación y del apoyo a la peritación remota porque en España al final estamos en un contexto que somos muy pequeños como país pero MAPFRE está presente en otros países como por ejemplo Brasil donde sería inviable muchas de las veces el poder enviar el perito físicamente hacer una inspección a todos los puntos del país donde tiene que dar servicio y la única manera de hacerlo es apoyándose en la videoperitación gracias a la a la videoperitación entonces lo que entra es a medida que se está perfeccionando y hay herramientas de inteligencia artificial que aprenden a medida que van haciendo más y más peritaciones y por tanto es un proceso que va creciendo a medida que se va utilizando más lo que está permitiendo es que nuestros peritos puedan en un momento dado desentenderse de muchas peritaciones muy simples de pequeños golpes que al final en los grandes núcleos urbanos es una muy buena parte de los daños que hay que valorar que son pequeños raspones pequeños rasguños e incidentes de menor importe menor cuantía donde un algoritmo inteligente puede ya dirimir el tipo de daño que es y hacer una valoración y fácilmente poner el mecanismo a funcionar sin necesidad de intervenir pero ahí el rol del perito entonces es quitarle esas partes sencillas para que precisamente todo el bagaje de conocimiento que tiene que además desde CESVIMAP llevamos 37 años preocupándonos de que tenga una formación permanente una actualización anual de contenidos desarrollamos herramientas específicas informáticas para ellos manuales procedimientos documentación en general para que sean personas y eso es reconocido en el sector que tienen un conocimiento muy profundo de todo el vehículo y sus circunstancias lo pueden aprovechar precisamente en los casos más complejos y también para que su figura se centre más en generar valor añadido en ofrecer un servicio de apoyo al propio taller y al propio cliente y ese es el rol hacia el que está pivotando una parte de nuestro perfil de los peritos pero no creo en absoluto que vaya a ir hacia la baja sino que al revés en un mundo como estamos actualmente donde cada vez y esperemos que eso siga así el seguro cobra una mayor importancia y a mí lo que me preocupa de verdad es en línea con lo que decíais antes que fruto de la crisis aumenta el tanto por ciento de coches que van por las calles y por las carreteras sin asegurarse al igual que circulan sin haber pasado la ITV eso es lo que realmente me da miedo y eso es donde la figura del perito si se ve amenazada por algo será por el bajo nivel de seguro que hay no hablo ya tanto en España donde no es así pero estamos hablando de otros países en Sudamérica por ejemplo donde el tanto por ciento de coches que van por la calle sin un seguro es muy importante eso sí es un peligro es un peligro en general para la sociedad pero es un peligro muy en concreto para las compañías aseguradoras y por ende para sus peritos José María me quedo contigo y también incluyo en esta pregunta Marta porque sí que hay una preocupación por los talleres pequeños y sí que nos consultan que si no creéis que en esta situación actual los talleres pequeños son los grandes perjudicados y que les va a costar mucho dinero y tiempo actualizarse y adaptarse a las nuevas normativas si quieres comienzas tú José María bueno pues si queréis hombre yo creo que al final el refranero el refranero español es muy rico y muy sabio y dice que a perro flaco todo se le vuelven pulgas y es la realidad los negocios cuanto más pequeños son cuantos menos recursos tienen pues al final son los que más dificultades pasan cuando tú no tienes una tesorería muy desarrollada porque por tu volumen de negocio o no la puedes generar o no te hacía falta pues muy difícilmente vas a soportar este tiempo de parón que hemos tenido con el COVID por ejemplo si estamos hablando de que hay que digitalizar y hay que introducir nuevas medidas pues es cierto que a algunos talleres les será complicado pero también por otro lado les será necesario en cierta medida o si no se van a ver abocados a hacer una postventa muy muy sencilla muy light de poco valor añadido que al final va a haber una canibalización entre talleres y entre servicios especializados en este tipo de mecánica express y de carrocería express que pueden acabar matándose los unos a los otros yo sí que creo que en el camino que hemos visto de generar cada vez actores más potentes quizás menos pero más potentes en el sector del automóvil en redes de concesionarios en redes de talleres etcétera el movimiento de los talleres también vaya un poco en esa línea a tener más puntos franquiciados a desaparición de algunos por desgracia pero el fortalecimiento de otros porque absorberán esa carga de trabajo Yo por apuntar y complementar lo que dice José María no tanto en la talla de los talleres que es verdad que los pequeños siempre tienen más riesgos pero sí que hay medidas transversales que no tienen tanto que ver con con el tamaño del taller pero sí con la gestión del mismo entonces yo creo que a ver tal y como se ha puesto la cosa si quieres sobrevivir tienes que tratar mejor a tu cliente que el que tienes al lado para mí eso es vital o sea eso es independientemente de donde estés puesto o la talla de tu taller eso va a ser uno de los de los pilares porque el cliente va a elegir en función de hoy tiene el mando de la tele como yo siempre digo el que manda es él y luego segundo la digitalización es verdad que hay procesos que solamente las medianas o grandes empresas o los talleres que van creciendo y por volumen pueden hacer en cuanto a inversión en digitalización de procesos pero ya los pequeños que probablemente no son los que estén en favor pero sí que es verdad que yo les diría que hay tecnologías que no son precisamente las más caras pero sí que le van a permitir a dar un servicio al cliente excepcional diferenciador y que las tienen que utilizar yo me apoyaría para sufrir menos y estoy de acuerdo con José María que se va a sufrir pero también van a sufrir los medianos y los grandes en esas cosas tratamiento exquisito al cliente y utilizar esas tecnologías que me van a permitir de una manera más rentable acercarme a él Sí, en ese sentido solamente por dar un ejemplo de lo que decía Marta de que hay tecnología que es mucho más barata llevándolo a otro contexto totalmente diferente pero que como referencia no sirve igual el mundo de los restaurantes y de los bares también está sufriendo mucho hay algunos restaurantes que como no podían recibir sus instalaciones pues generaban cocina y generaban platos y menúes que repartían a domicilio como una alternativa de reinventarse y de poder seguir adelante y como también puedes tener la preocupación de si están siguiendo protocolos o no de higiene en la forma de cocinar pues conozco uno por ejemplo que te manda un vídeo de cómo han estado cocinando y se ve como efectivamente el personal va todo el mundo con mascarilla con guantes hay una cierta distancia entre todo el mundo y como se siguen unos protocolos mínimos y coherentes de funcionar y te lo mandan por whatsapp que es un medio universal y gratuito para todo el mundo no necesariamente la tecnología digital tiene por qué ser cara hay que intentar aprovechar que hoy por hoy hay muchísimas herramientas a nuestra disposición en muchos frentes con las que se pueden hacer muchas cosas interesantes y ahí viene lo que decíais de la creatividad hay que ser muy creativo ahora mismo y hay que intentar sorprender en cierta medida para generar valor para el cliente muy bien gracias Fernando vamos contigo un poquito siguiendo en esta línea la pregunta es muy directa tenemos cifras o estadísticas que nos digan los talleres que van a sobrevivir o los que van a cerrar y de qué tipo pueden ser no estadística no lo único que hago es retomo año 2008 y si puedo utilizar el pasapalabra en esta pregunta la utilizo pero si no me voy al inicio del año 2008 cuando llegó la crisis económica y hay que analizar y cuando hablamos de postventa es verdad que hablamos de talleres hablamos de todos los canales más o menos en general pero cuando hablamos de cierres hay que separar lo que son las redes oficiales de los talleres independientes por estructura por tamaño por un montón de variables no son ni comparables ni los dos tienen la misma la misma resistencia ¿qué es lo que se pasó en el año 2008 con la crisis económica? los que menos cerraron fueron los más pequeños ¿y sabéis por qué? porque los talleres pequeños independientes 65% de ellos tienen pagado el local 63% de ellos tienen familiares trabajando con ellos es decir el nivel de resistencia de estos talleres pequeños es enorme la crisis del año 2008 la crisis económica los que se llevó principalmente fueron talleres grandes y sobre todo que habían iniciado su actividad muy reciente que todavía no habían amortizado ni habían cubierto todos los costes de arranque de la actividad y tuvieron muchas más dificultades los talleres grandes con grandes estructuras que los talleres muy pequeñitos no sabemos cuántos van a cerrar obviamente vamos a tener cierres igual que tuvimos desde el año 2008 al año 2013 es cierto que mucho menos de lo que se puede esperar el nivel de resistencia del sector el nivel de adaptación del sector el nivel de empuje que tiene el sector es envidiable yo siempre lo digo yo empecé a trabajar en este sector en el año 95 y en el año 95 me decían van a morir la mitad de los talleres que tenemos en España y antes de ayer me decían exactamente la misma frase exactamente la misma frase que han muerto sí que han muerto entenderme no es la mejor expresión que estoy utilizando ahora que han cerrado sí pero también ha habido aperturas que el saldo es negativo y que durante el periodo de crisis tuvimos un saldo negativo es decir tuvimos más cierres que aperturas totalmente pero el nivel de resistencia del sector es altísimo es altísimo entonces que vamos a volver a sufrir durante este año 2020 cierre de talleres sí y si tengo que apostar es decir quiénes son los que van a cerrar te diría no apuesta a los pequeñitos tienen un nivel de resistencia como ninguno otro tenemos en España y apostaré aquellos talleres aquellas estructuras que han hecho grandes inversiones en los últimos años que han abierto un nuevo punto que han doblado la infraestructura que se han metido en actividades que no estaban tocando antes y que ahora se la han empezado a tocar y que les ha pillado el COVID por medio y a esas empresas sí que les va a hacer bastante daño la crisis del COVID Muy bien vamos con otra pregunta un poquito un poquito caliente porque claro estamos hablando de videooperitación y entonces sí que nos consultan desde el punto de vista evidentemente pericial y asegurador que si no existen visitas presenciales cómo podemos saber si estamos ante un fraude o todo el mundo automáticamente pasa a ser buenas personas y todos confiamos en todos ¿quién se atreve? Atrevo yo si queréis a ver yo creo que hay un montón de herramientas ahora que eso lo comprueban es decir desde fotos que tiene que haber un lapso de tiempo para que sea el mismo coche desde información desde localización luego hay una trazabilidad normalmente entre el cliente y el vehículo y bueno yo creo que hay medidas que lo hacen que no se recogerán el 100% de los casos y algún caso podrá pasar pues yo creo que seguramente sí porque es una tecnología que está empezando los procedimientos pero yo creo que es una tecnología que está mucho más controlada de lo que hay es decir yo creo que cualquier vehículo que vaya por un encargo asegurador por una reparación hay hoy en día ya se hacen muchos casos y yo creo que está hay suficiente trazabilidad para poder realmente evitar el fraude en ese caso y reparaciones o mantenimientos de vehículos también hay un cliente que una trazabilidad que le vas a tener que hacerle hacer con él yo no creo que el programa aquí sea o que el porcentaje de fraude sea un stopper para poder implantar ese tipo de soluciones seguramente algún caso habrá y la picaresca española es perfecta para esto pero si por ejemplo en países como México que antes decía exubera cáncer un 80% es videoveritación con los ajustadores yo creo que en España eso tienen un control mucho más exhaustivo de la información y de los procedimientos yo no creo que sea un problema en algún caso ahora seguro que va a ser un problema para que va a evitar esta implantación yo creo que no no te oigo Ángel sí muchas gracias no sé si queréis aportar algo o alguno más o directamente pasamos a la a la siguiente pregunta sino que va en otra línea completamente diferente porque sí que nos consultan en qué medida creemos creéis que esta nueva realidad puede afectar al proyecto del vehículo conectado no nos dicen para quién me la pregunta con lo cual quien quien entienda que puede darnos darnos respuesta yo solamente contestaría perdona Marta no no por favor yo solamente contestaría lo mismo un poco lo que apuntaba en la anterior intervención es decir ahora mismo tenemos un un gasto enorme en muchas de las materias que no estaban planificadas yo creo que va a haber ahora un paréntesis un congelado de muchos de los proyectos que luego seguramente se retomarán pero yo creo que las prioridades van a cambiar sensiblemente en los próximos meses no quiero hablar años pero 2020-2021 y habrá una recolocación de las prioridades porque ha habido otras prioridades durante el año 2020 Marta perdona no no has contestado fenomenal como no tenemos una varita mágica yo creo que ya esta pregunta con tu contestación me parece me parece fenomenal continuamos José María hay una consulta para ti que se refiere un poquito a tu introducción en lo que hablabas de motosharing el caso es que sí que nos hacen varias consultas sobre que a lo mejor no lo ven como la mejor manera es decir ese tipo de de actividad ahora mismo como que no fuera la más higiénica es decir que cómo van a poder cumplir determinados estándares que son los que hoy en día van a primar pues después de lo que nos está sucediendo con el COVID efectivamente el motosharing por ejemplo por poner el caso más claro porque es encima compartiendo un casco de una moto es algo que pones en contacto directo con tu cuerpo ahora mismo pues seguramente no sea la solución no sé si ideal pero desde luego la más sencilla en el contexto actual y por eso decía que el modelo estaba pivotando por lo menos temporalmente en muchos casos hacia un modelo que se aproxima más al rentacar al alquiler de vehículo convencional donde tú lo alquilas por un mes donde tú lo alquilas por tres semanas y donde mediante una reducción sensible del coste de alquiler porque estamos hablando así de memoria un viaje tradicional por el centro de Madrid de unos pocos kilómetros estás en el entorno de tres euros y pico aquí estamos hablando de que te están pivotando el alquiler a unos seis euros al día con independencia del número de viajes que realices pero a cambio lo que tienen es la eliminación de un factor brutal en el coste de la explotación de este tipo de negocios que es el mantener la flota cargada el mantener la flota limpia y mucho más en un contexto como el actual en un contexto como el actual yo no quisiera estar en la piel de muchos de los gestores de estas grandes flotas porque tiene que ser un rompecabezas brutal y el pivotarlo hacia modelos donde el alquiler es a mucho más largo plazo al final viene a ser como cuando dejas el coche en el taller tendrás que hacer una limpieza previa y una limpieza final que en el momento que vas empalmando un alquiler detrás de otro es prácticamente la misma pero está reduciendo muy significativamente la complejidad de todo el proceso pero evidentemente en un proceso de rotación rápida con cuatro seis clientes por día que además lo dejan en cualquier parte porque la mayor parte de estos negocios se basan en el free float en poderlo coger en cualquier sitio y dejarlo en cualquier sitio a lo mejor tienen que tender en algunos de los casos hacia el round trip donde lo coges desde una base donde te has asegurado que la han limpiado y la devuelves a esa misma base donde te aseguras que lo vuelven a limpiar pero no descarto el que pueda haber sinergias o alianzas entre empresas que hasta ahora mismo eran competidoras y poner una infraestructura común por ejemplo para limpiarlas todas o para ir a recargarlas a todas con independencia de que sean unas u otras por abaratar los costes porque o si no van a ser inviables eso es por lo menos mi visión del tema dentro de que como decía Marta en el momento de incertidumbre en el que vivimos pues bueno cualquier cosa que podamos decir son casi más opiniones personales con un mayor o menor fundamento por tu experiencia en el sector pero no dejan de ser una opinión muy bien gracias Marta nos consultan por el protocolo del COVID y entonces sí que nos consultan que si tenéis confeccionado o habéis contado para realizar este sello o este certificado si habéis contado con el factor perito si lo tenéis contemplado sí, sí, sí claro o sea dentro del protocolo el protocolo se extiende a todo lo que pasa dentro de de las instalaciones de la concesión entonces los peritos lógicamente pues cuando lleguen a la concesión se les informará se les pondrán todos los sistemas de protección necesarios él también tendrá que ser responsable y decir bueno pues yo no estoy contagiado es decir que todo el protocolo le afecta a clientes a empresas terceras a vuestros peritos por supuesto Muy bien muchas gracias me quedo contigo y también la consulta va para Fernando es una consulta un poquito más técnica dice ¿cómo prevén que el reglamento de los 95 gramos de CO2 pueda afectar a las ventas? Si se plantean pedir a Europa una moratoria o si cree que la presión para la electrificación debe frenarse un poco hasta que cojamos fuerza de nuevo Marta seguramente tiene más información que yo Bueno a ver nosotros por lo que estamos viendo de momento en Europa no se ha propuesto ninguna moratoria no se ha propuesto nosotros claro que lo pedimos pero yo creo que Europa todavía no nos ha planteado ninguna moratoria al revés yo creo que ellos tienen en la cabeza que el Green Deal es una oportunidad de negocio y de salir de esta crisis con modelos más responsables o más de una manera más sostenible eso es un poco la idea que nosotros tenemos a día de hoy ¿vale? ¿qué pasa? que hay otras posibilidades que se están planteando que no es el momento ahora de decirlas que es cómo utilizar pues esta parte de teoría de multas que habría que asumir por parte de los fabricantes cómo se podrían utilizar para reinvertirlas en el sector del automóvil bueno hay todo un debate ahí que está muy abierto y que no hay ahora mismo ninguna certeza ¿vale? ¿cómo van a ser las ventas? a ver yo es que creo que el coche eléctrico las barreras que todos los que estamos en el sector conocemos que impiden que te puedan lanzar a ellas de una manera podemos decir que impacte realmente como son el precio que todavía y más ahora como decía ya al principio de mi intervención donde vamos a salir más empobrecidos se nos aleja para las economías mayoritarias se nos aleja el precio del vehículo eléctrico entonces o bien hay ajustes con algún plan que hace que la demanda y la oferta se vayan encontrando o por otro lado pues está difícil por otro lado los puntos de recarga lo mismo se van a necesitar inversiones para los puntos de recarga que en el momento actual será una de las prioridades es que tienen aquí mucho que opinar las administraciones locales las administraciones comunitarias el país los empresarios el cliente que al final o sea es que aquí todo esto nos ha impactado tanto que yo creo que todavía no nos ha dado tiempo a ver cómo se resetea todo como decía entonces pues habrá que mirar y yo también creo que las autoridades pues una cosa es lo que quieren y otra cosa es a medida que se vaya acercando el fin de año y se vaya viendo las ventas cómo se recuperan pues a lo mejor será el momento de que se planteen si ese café se cumple o no es decir yo creo que está todo por escribir porque estamos todos ahora mismo muy impactados y son más elucubraciones que otra cosa solo pongo un apunte no hay ningún país de Europa que prevea este año terminar con un dato positivo de matriculación ni uno estamos hablando de tener los 45 al menos 20 no sé si es el momento para para adentrarnos en cosas que eran totalmente necesarias y que veníamos y que estábamos muy bien no sé cómo bien dice Marta si vamos a tener simplemente las infraestructuras es un coste enorme es el momento ahora mismo de dedicar vamos a tener recursos para dedicar infraestructura no lo sé gran cuestión más veremos a ver no puedo estar más alineado con el comentario de Marta hay que esperar es que hay muchas cuestiones más que te dicen no creo que vaya a ser la presión que teníamos antes pero de momento no ha habido ningún cambio eso es cierto muy bien Fernando me quedo contigo ya para la última pregunta para así poder poder cerrar esta ronda y que tengáis un tiempo final para hacer una última reflexión si es que así lo deseáis Fernando te comento por lo tanto cómo afectará el COVID al mercado de segunda mano habrá una bajada significativa de precios sí sin duda sí sin duda es decir vamos a tener un desplome de la matriculación con lo cual vamos a ver seguramente muchas más promociones y abarradamiento de la compra del vehículo porque los concesionarios las redes van a intentar lo poco que se pueda captar captarlo y eso lo sabemos de la crisis del año 2008 España se convirtió en el país más barato en venta de vehículo nadie vendía tan barato como vendíamos en España lo cual es esperable durante el segundo semestre que haya muchas más promociones hay que dar salida a los stocks e intentar captar esa propia demanda que vayan a tener cuando el vehículo VN se desploma o hay o se abarata el de segunda mano se abarata siempre opinable una correlación al 100% por lo cual el mercado de segunda mano se abaratará también y luego otro efecto también el vehículo que va a salir de segunda mano va a ser un poquito más viejo con lo cual va a ser algo más barato y va a tener más kilómetros en el contador que también abarata el vehículo todas las variables empujan a tener un escenario de abaratamiento de la compra del vehículo nuevo a su segunda mano Muy bien pues muchas gracias solo me queda transmitiros el agradecimiento de toda la gente que ha asistido a este webinar porque desde luego sus comentarios son muy buenos os dan las gracias que hayáis contestado a todas las respuestas que no nos hayamos escondido en ninguna y simplemente pues os el ratito que nos queda os lo cedo para que podáis hacer una última reflexión muchas gracias Bueno pues efectivamente muchas gracias a todos los asistentes pero yo quiero además agradecer a Marta Fernando y Alfonso por todo lo que nos habéis estado contando porque estos intercambios siempre enriquecen mucho te permiten ver otra óptica diferente de un mismo problema o de una misma circunstancia como es la actual pero yo creo que dentro del contexto los tres lo que hemos intentado aportar es una visión de que siendo una crisis también se abren otras oportunidades y que hay que tener una visión optimista porque al final los que sobreviven como ha pasado siempre y nos lo enseñaba Darwin no son las especies más fuertes sino las que más rápidamente se adaptan y yo creo que el mensaje de hoy es que ante el contexto en el que estamos y máximo si lo estamos mirando a muy corto plazo más nos vale el adaptarnos rápidamente el ejemplo que podemos poner por nuestra parte es que CESBIMAP tradicionalmente realizaba una formación muchas veces presencial aprovechando toda la infraestructura y los medios que tenemos y visto lo que venía pues nosotros hemos conseguido pivotar muy rápidamente en cuestión solo de semanas para realizar la actualización técnica de nuestros peritos que realizamos cada año de una manera online y complementarla a final de año si Dios quiere y si todo va bien con una parte presencial menor hemos pasado de participar en webinars como invitados a ser los organizadores como en el caso de hoy y es ley de vida al final hemos visto que aquí el que se mueve es el que sigue a flote y el que deja de mover los brazos y las piernas es el que se va para el fondo ante lo cual si tengo que cerrar con algún mensaje es con el de optimismo mientras haya acción gracias Marta no se te oye gracias yo por seguir el orden del principio simplemente me quiero despedir con un agradecimiento a todos los que habéis participado en este webinar y a mis compañeros y a CESBIMAP y un mensaje de fortaleza este sector ha pasado guerras mundiales ha pasado guerras de todo tipo se ha sabido reinventar cada día juntos porque es así como sabemos trabajar y todos formamos parte de la cadena al final nos reinventamos y nos movemos más rápido como decía José María para salir todos los que estuvisteis en nuestros congresos nuestro lema de juntos más fuertes es ahora más importante que nunca sobre todo porque somos necesarios para la economía del país o sea España y por supuesto Europa pero hablando de lo nuestro no puede vivir sin el sector del automóvil con lo cual vamos a demostrar una vez más que estamos ahí vamos a intentar hacerlo para no dejarnos a nadie del empleo de todas las personas que están en los ERTE y que se puedan rápidamente incorporar porque la actividad entre todos la empecemos a generar y seguro seguro que lo conseguimos y por seguir el orden de apertura y hacer el mismo cierre primero agradecer nosotros los que estamos en el otro lado vemos además el número número de personas que hay y yo me asusto cuando veo tantas personas escuchándome si ya ya daros la gracia por habernos escuchado y ya se os ha parecido interesante ya fantástico ya está ponemos la guinda al pastel y alineado perfectamente con lo que dice José María y Marta sin duda es un momento delicado es un momento complicado pero es un momento para intentar ser diferente para intentar apostar por la creatividad y ser lo más proactivo que se pueda es mejor intentar 10 cosas y que salga una que no intentar ninguna y que salga cero yo siempre digo que el margen de cero es cero pues esto es lo mismo la repercusión de cero es cero la repercusión de 10 cosas a lo mejor solamente una funciona pero es el momento de intentar y cosas que nos parecían lejanas ahora a lo mejor es el momento de ponerlas en marcha yo nunca pensé que podía estar sin ver a toda la empresa de JIPA desde el 13 de marzo no los he visto a ninguno físicamente pero jamás pensé que los iba a sentir tan cercanos en la manera de trabajar no se ha cambiado estamos haciendo cosas totalmente diferentes y de manera diferente y la hemos aprovechado para intentar mejorar y para hacer cambiar protocolos internos únicamente os pongo esta reflexión interna para que os sirva de ejemplo y que se pueden hacer cosas diferentes y saquemos lo máximo provechoso de esta situación que es incómoda para todas y para todos y fastidiosa y con repercusiones que veremos en el segundo semestre lo cual desde mi parte ánimo que seguro que vamos a salir bien o medio bien bueno pues cierro yo siguiendo al orden primero agradecer a todos los asistentes que han estado con nosotros estas dos horas hoy es un placer que al final la gente esté y nos siga y yo por último bueno quizá el toque un poco de toda la conferencia yo creo que lo peor que nos podría pasar es que llegase septiembre y estuviésemos igual que ahora yo creo que de verdad te invito a todo el mundo a que se siente aproveche este tiempo porque que los coches no se muevan y no vayan al taller no podemos hacer nada como no nos pueden abrir pues lo podemos lamentar pero es lo que hay pero lo que sí podemos hacer nosotros es dar una vuelta a nuestro negocio ver nuestros costes nuestros ingresos ver cómo nos vamos a gestionar cómo vamos a formarnos o sea cómo nos vamos a preparar para en septiembre ser mucho mejor de lo que somos ahora y eso sí que está en nuestra mano entonces sería una pena que llegase septiembre y no estuviésemos preparados entonces yo os invito a que utilicéis de verdad lo que os hemos dicho antes todos vuestros medios para estar preparados en septiembre yo estoy con Fernández con Marta y con José María es un sector que por supuesto aguantará mejorará y crecerá pero crecerá de manera distinta y yo creo que estamos en un periodo de tomarnos el tiempo para poder hacerlo con lo cual os invito a que lo hagáis yo creo que eso además nos va a ayudar a todos a llevar mucho mejor el día a día con la ilusión de proyectos nuevos y seguro que en septiembre o en octubre o noviembre cuando nos veamos en eventos no sé si virtuales o físicos tomaremos este tiempo realmente como hoy y lo hemos aprovechado para parar un momento y a veces es bueno ver qué tenemos que hacer y prepararnos para el futuro así que bueno mucho ánimo el futuro será bueno o buenísimo esto es un periodo y nada más ¿vale? muchas gracias pues por mi parte solo queda agradecer a todos los asistentes su presencia la cantidad de preguntas y de interacciones que han hecho a los oradores que son unos grandes oradores disculpad la reiteración habéis sido francos los directos respondiendo a las preguntas proponiendo mejoras y bueno y desearos a todos un buen fin de semana podéis estar atentos a las redes sociales de las cuatro empresas de Jeep, AFA, ConAuto Solera y Césbimab para ver futuros webinars formación online etcétera y os pasaremos la grabación de este webinar con las dudas que nos habéis hecho respecto a la formación online al sello COVID Free a la Césbiteca y al curso online de peritos de Césbimab gracias a todos y buen viernes realmente cuidado mucho gracias igualmente gracias a todos buen fin de semana adiós adiós gracias 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 gracias